Buenos días Kaila ¿Cómo está mi chiquitina? La pobre ha pasado una noche más mala Con una tos Más fea No te he dejado dormir la tos Y a Eva la tenemos Despierta desde bien tempranito Porque quiere abrir el número 2 El día 2 Ahí está Venga, cógelo ¿Pesa o no? ¿Tiene algo? Ay, qué torrido Un juguete Una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? Pegatinas ¡Pegatinas de animales! ¡Guau! Ahí tienes un montón de pegatinas Toma ya ¿Estás contenta? ¿Sí? A ver, ya sabemos Es un montonazo de pegatinas ahí, ¿eh? ¡Qué guay! ¿Estamos a los elfos? ¿Me vas a pegar una? ¿O te la vas a pegar a ti? En el agua En el agua Toma ¿Dónde estarán estos dos traviesos? A ver ¿Ya no están ahí? ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estarán? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste tu casa así? Tan desastre Yo no lo hice ¿Cómo que no? ¡Oh, Dios mío! Yo no lo hice ¡Madre mía! ¿Qué haces ahí? ¡Mirad qué escampada nos han hecho! Han sacado toda la ropa de las muñecas Lo han tirado todo por el suelo ¡Y mira! ¡Y se han tumbado ellos ahí! ¡Se han tumbado! ¡Mira! ¡Y se han cogido un osito cada uno! ¡Jijijiji! ¿Pero es por qué le han hecho eso a Peppa Pig? ¡Mirad a Peppa Pig! ¡Pobre! ¡Que le han puesto unas bragas en la cabeza, Eva! ¡Esos son unas bragas! ¡Pobre Peppa Pig! Lo que habrá tenido que sufrir esta noche Con estos dos traviesillos ¡Pero bueno! ¡Qué traviesos son estos, eh! ¡Qué traviesos! ¡Madre mía! ¡La que han liado! ¡Todo por el suelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es de la cama, papá! ¡Menuda escampa! ¡Papá, no me va a traer juguetes! ¡Sí, porque han sido ellos, no has sido tú! ¡Pero igualmente he pensado que yo he sido! ¡No, él ya sabe toda la verdad! ¡Me hace mucha risa Peppa Pig! ¡Espero que ellos se digan a Papá Noel que me han hecho toda esta capa! ¡Sí! ¡Espero que se diga! ¡No te preocupes que Papá Noel ya lo sabe! ¡Desayunamos! ¡Menudos dos, eh! Si el año pasado uno ya era travieso Este año encima que tenemos dos Son el doble de traviesos, eh! ¡Sí! ¡Qué risa! Juan dice que los elfos han tenido una magnífica idea trayendo pegatinas Ya tenemos pegatinas por todas partes ¿Eh? Te estás pegando pegatinas por todas partes ¡Qué idea más guay han tenido los elfos, eh! ¡Sí! ¿Por qué pegatinas? No, no sé Porque las hay en el zapato de Papá Todos tenemos una pegatina En tu casa Los elfos Les has pegado una también Bueno, con mi cara de regén levantada Lógicamente porque nos acabamos de levantar Os voy a enseñar He dicho, va, hoy es el día Uno de los hábitos Que he incluido en mi vida Y es un zumo de naranja con miel Todas las mañanas Desde que estuve enferma Y desde que me lo dijisteis Empecé Y no he fallado ni una sola mañana Oye Mmm... Hombre, esto no es milagroso, ¿vale? Cualquier cosa natural No es de hoy para mañana Pero Noto que me sienta muy, muy, muy bien, eh Además que es que me sienta súper bien En ayuno Hacerme un zumo de naranja Con miel Y además que está súper bueno Está riquísimo Así que os enseño Cómo lo hago, ¿vale? O cómo me dijo O cómo me dijeron que lo hiciera Y... Bueno, por aquí ya tengo Zumito recién exprimido Que nos ha preparado papá Una tacita Así que ahora cogemos un cazo Y lo vamos a calentar Al fuego Y le vamos a añadir Una cucharada de miel Bueno, otra cosa que me dijeron también Que yo tampoco sabía Es que la miel Con el metal Pierde sus propiedades Que es mejor usar Madera Pero no tengo una cuchara de madera Entonces lo hago con esta Pero bueno Que me la apunto Y me compraré una de madera Cuando vaya a algún lado Le añadimos la cucharita de miel Y lo movemos Hasta que se diluya No tenemos que dejar que hierva ¿Vale? Simplemente que se caliente Y se quede tibio Pero no que hierva La miel ya se ha diluido Y ya está calentito ¿Veis el humito? Pero, repito Sin dejar que se hierva Ni que se haga caramelo Y ahora esto nos lo ponemos En un vasito Y nos lo tomamos Así Calentito ¿Vale? No dejamos que se enfríe Nos lo tomamos calentito Y de verdad que es Súper bueno Para la garganta A mí, al menos Desde que lo descubrí Me está sentando Muy, 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 muy bien Es que el contraste De tener frío Con tomarte algo calentito Y además Es que está de rico De verdad que yo esto No me lo había tomado En la vida Y por lo visto es súper común Porque me lo habéis dicho Un montón de gente Yo un zumo de naranja Por las mañanas, sí Pero un zumo de naranja Caliente Y con miel En la vida Se me hubiese ocurrido En la vida Me está diciendo Juan Porque me ha escuchado decir Lo de La cuchara Que me dijeron que El metal con la miel Pierde las propiedades de la miel Y me está diciendo Pues hombre Los envases Apicultores Bueno, sí Los apicultores Cuando recogen la miel La guardan en unos En unos envases No sé cómo se llama eso Eso de inox Barreños de inox Cuando fui yo a coger Él no tenía Barreños de inox Pues es en unos barreños Barreños se dice No sé Es que no sé No sabemos cómo se llama Y es de inox Y es de inox Entonces Las cucharas y tal También son inox No sé No sé No sé Yo ya os digo Yo no sé Yo os digo lo que me dijeron Pero que no tengo ni idea Si eso es así Si no Si alguien Está puesto en el tema Por aquí Pues que no lo resuelva A lo mejor La chica se refería Al calentar La cuchara O No sé No sé Delicioso Vamos a desayunar Y comenzamos el día Ay madre Kayla Tenemos una tos No sabemos A lo mejor ahora La llevamos al médico Me pasa que hoy es sábado Y creo que no hay urgencias Pediátricas En fin de semana Pero bueno Si la revisan Porque no sé Me preocupa un poco La tos Esa A eso nos referíamos Depósitos De miel Pues esos depósitos Son de inox Entonces No sé Es que con tantísima tradición Y tantísimas cosas Se nos había olvidado abrir El típico Calendario De estos De chocolatinas Ahora te tienes que Tienes que abrir el 1 El día 1 Y el día 2 No supondrá un problema Para ti ¿Verdad? A ver El día 1 Ese es el día 1 Un copito de nieve Que habrá en el día 2 Bueno Si no te apetece Comértelo ahora Puedes abrirlo Más tarde Ya has aprendido La maña Y yo me estaba haciendo Un cafenete Aquí Con ya Por supuesto Mi tacita de navidad He rescatado Mis tacitas de navidad Un gorrito ¿Qué te ha tocado? Un gorrito Un gorrito De papá noel Toma Pues eso Me voy a tomar El cafenete Y me voy a la ducha Que tengo la mañana Bastante liada Bueno Aquí os presento Al árbol de navidad Mirad Espera Que voy a enseñarles El peinado Coleta de papá noel Papá noel Campanas Por ahí está el árbol Y por aquí ¿Qué tenemos? Ah El regalito Ale Ese es el peinado Que ella quiere llevar Así que Pues nada Qué guapa Y se van de paseo Con papi Y mi otra chiquitina También va guapa ¿Eh? Chiqui Uy Ale A pasear Adiós 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 papi Pasarlo bien Ya está Su cara fea No Como que a la tarde No A comer En un rato Vamos hablando Ale Pasarlo bien Chao Chao Si tienes frío Papá lleva la chaqueta Yo vigilo los duendes Si tienes frío Debajo del carrito Está tu chaqueta Bueno Ya me quedé solita En casa Y me voy Directa A la ducha Que todavía no me he podido duchar Llevo desde que me he levantado Intentando ducharme Y entre unas cosas y otras Aún no he podido ducharme Me voy directa a la ducha Y yo me quedé en casa Porque tengo una campaña Que grabar Y me tengo que quedar Porque Llevo ya dos semanas de retraso Con esta campaña Por suerte La empresa en cuestión Ha sido súper comprensiva Porque le dije Se tendría que haber Grabado hace Pues eso Más de 10 días atrás Como estuve enferma Y tal Les dije Oye No puedo No puedo Porque estoy sin voz Estoy fatal Y me dijeron No te preocupes Lo posponemos Pero claro Ya me lo han reagendado Y no puedo Eh Posponerlo más tiempo Así que Papá se llevó a las nenas Para que yo pudiera Grabar eso Me voy corriendo A hacer eso A ver si me da tiempo A terminar Antes de comer Y podemos No sé Si salir a comer O comeremos en casa Y esta tarde Porque hoy Empezan las actividades Ya navideñas Las cosas navideñas Aquí Bueno aquí Yo creo que en la mayoría De los sitios Creo que Esta tarde Está el encendido De luces Actuación infantil De navidad No sé Hay varias cosas Así que Eso ¿Y qué iba a decir? Ahí va a decir Y ahí va Con 50.000 ¿Qué os dije yo? ¿Qué os dije yo? Digo Si es que en el momento Que se lo dé Tengo la lavadora Aquí centrifugando Se los va a querer poner Todos Todos A la misma vez Es que a ella No le basta Un clip O un lacito No Es que ella los quiere todos En la cabeza A modo árbol de navidad Y La verdad es que Cuando O sea Vídeos atrás Cuando pasó esto ¿No? Hay diversidad De opiniones Están Algunas de vosotras Me decís Estefanía Déjala Déjala Es lo que ella quiere Déjala O sea Es su personalidad Tiene que desarrollarse Ellas Misma Lo cual Esa es la opinión Que yo comparto ¿Vale? Mi forma de pensar Es esa también Vamos a ver No se trata De que quiera salir Desnuda A la calle Y diga Pues venga Si la niña Quiere salir desnuda Pues que salga No Estamos hablando De que lleve 40 clips En la cabeza Pues bueno Si es lo que ella quiere Es una niña Y ya está Y luego estáis Las que me decís Es que no Tienes que hacerle entender Que no Que eso no es así Que no se puede salir Siempre con la suya Ta 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 A ver Yo se lo intento Hacer entender ¿Vale? Yo muchas veces Muchas no Yo siempre le digo ¿Quieres que mamá Te arregle un poco mejor El pelo? Porque así Ta No sé qué Pero es que Eva Es de ideas claras Siempre ha sido De ideas claras Y es No Yo quiero Es sí Porque a mí me gusta así Y porque Yo me veo guapa así O sea Esa es su frase Yo me veo guapa así Pues ya está No hay que seguir La conversación Si ella se ve guapa así Lo que no puede ser Es que yo Intente educarla Por una parte Que persiga Sus ideales Y que Sin importarle Lo que piensen Los demás Y tal Sino tal Y que luego yo Yo misma Le obligue a No, no te pongas Tantos clips Porque tal Pues oye Si ella quiere salir Con 40 clips En la cabeza Pues que salga Con 40 clips En la cabeza Que no pasa nada Que la vida Es mucho más simple De lo que parece Cuidado eh Que estoy yo aquí Dando Diciendo todo esto Pero a mi Me ha costado Entender eso Que yo no Ha sido con el tiempo Cuando he entendido Que con lo complicada Que ya es la vida De por sí Pues si la niña Quiere salir así A la calle Pues que salga así A la calle Que más da Que más da Ay Que a gustito De verdad Cuando te duchas Uff No cuando te duchas Cuando te duchas Tú sola En silencio En casa Madre mía Eso es un lujo Que solo Una madre Sabe Sabe de lo que hablo Porque normalmente Me ducho En vamos En 30 segundos Y con una tensión Bárbara Porque o bien He dejado a Kayla En el parque Y está llorando O bien O sea Siempre Voy con tensión En la ducha Y cuando consigo Ducharme Pues eso En silencio En casa Sin tensión Sabiendo que las niñas No están Que no hay peligros Uff Que placer Y me voy a Voy a pasar un poco Por chapa pintura Jolines Hoy No se que me pasa Que se me cae la toalla Todo el tiempo Voy a pasar un poquito Por chapa y pintura Luego también Me secaré el pelo Porque si no Me coge un montón De humedad Y ya se Y estoy bajo Mínimos Pero bajo Mínimos 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 De maquillaje Y no he querido Comprarme maquillaje Porque he dicho Se lo pediré A papá noel Lo pondré En mi lista En mi carta De papá noel Para Pues eso Para que me traiga maquillaje Que ha sido muy buena Este año Pero luego he pensado No sé yo No sé yo Porque papá noel No se maquilla Entonces No lo veo yo muy hábil A lo mejor me equivoco Pero no veo muy hábil A papá noel Yo para que me traiga maquillaje Capaz que le pido Un anti ojeras Y me trae Una crema Para los callos del pie Entonces A su vez He pensado Pues oye Le tengo que hacer Una carta En plan Con la foto De lo que yo quiero Y abajo Donde se puede conseguir En la tienda tal Esto es Del mercadona Número tal Ta 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 tal Y vale tal Esto es De primor Ta 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 Para que así Vaya a lo seguro El hombre Porque es que si no Claro Tú fíjate El papá noel Con el trabajazo Que tiene estos días Estas semanas y tal Como para tenerlo Para acá y para allá Buscando No creéis No creéis Yo creo que sería lo mejor Que le ponga En la carta de este año Foto Y dirección Así Y no se equivoca Porque miren Es que no tengo corrector De ojeras No me queda casi base De esta Un desastre El rimel Lo tengo super seco Si es que es un desastre Un desastre Bueno Voy a A ver Que podemos hacer aquí Bueno ya Algo he mejorado Ya tengo un pelín De mejor cara Aunque Me faltan los labios Y me voy a secar Un poco el pelo Y he dicho Voy a usar el cepillo este Que hace un millón de años Que no lo uso De hecho He estado a punto De venderlo alguna vez Pero luego me da pena Porque digo Ojo No lo uso nunca Pero si un día Luego quiero usar No lo tengo Y me voy a echar esto Que compré del Mercadona Que os enseñé El Thermo Protect Este Para Proteger un poco el pelo Cuando te lo planchas Te lo secas Etcétera Que muchas me habéis dicho Que es muy bueno Y la verdad es que Sí A ver No lo sé Porque llego usándolo Muy poco Y además Que es que yo me seco El pelo Muy poco Muy pocas veces Pero bueno Al menos El olor Me encanta El olor Sí que es verdad Que me encanta Y luego También me compré Esto otro Que también os enseñé Que lo uso a diario Que es para Todos estos pelitos Que se nos queda Cuando te haces una coleta Por ejemplo Que tienes todos los pelitos Ahí Pues para que se queden Más sellados Y no es tan fuerte Como la laca Y todo eso Y a ver Me gusta Pero los pelitos No me los baja Pero claro Es que mis pelitos Están muy rebeldes Porque ya os digo Están Están rebeldes Vale Genial Así se me queda más No tan Y ya no es la plancha No sé Me da la sensación Que así no me lo daña Tanto como planchármelo Me lo plancho normalmente Pues a veces Cuando me apetece O yo que sé Salimos a comer O a cenar Bueno a cenar no A cenar no A cenar hace años Que no salimos Con las niñas A cenar no Solo hacemos planes diurnos Como mucho comer Merendar O almorzar Pero cenar no Y ahora me echo Un poquito de aceite De este Que no me preguntéis De donde es Porque lo tengo Desde hace años No es que no sé Ni de donde me salió Ni de donde lo compré No sé Sé que me gusta Me gusta mucho Es aceite orgánico De oliva De Pues eso Oliva extra virgen Pero vamos Que no es aceite de oliva Como tal Porque huele bien Entonces Que claro En su momento Me costó No me costó mucho Yo que sé Dos euros Dos y algo Y ahora mismo Teniendo aceite virgen extra De oliva El botifico este Valdrá como 15 euros Con lo caro Que se ha puesto El aceite Vale Pues genial Voy a pintarme Los labios De que color Me los pongo De este Este Que es de Mercadona 200 A ver Se enfoca Ahí El 213 De Mercadona Y me gusta Me gusta un montón Para ahora En invierno Y navidad Y tal Es que es muy bonito Es súper bonito Lo que pasa es que Es muy cremosito Pero no es de estos Que te dura un montón ¿Vale? Si bebes O comes O le das un beso A alguien Ya le dejas ahí Toda tu huella No es permanente Ni nada Pero Es muy cremosito Y te deja los labios Muy Muy hidratados Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mucho mejor Así que Me voy A trabajar Vale chicas Campaña grabada Mira Tengo el colchón ahí Porque la campaña Era de Isma Y claro He tenido que quitar Mi colchón Para poner el colchón nuevo Y ahora tengo El colchón ahí En mitad del pasillo Lo que nos faltaba Esto ya llegaron También Eva Mirad Está ocupadísima ¿Qué haces? Señorita Haciéndose una pulsera Haciéndose una pulsera Porque Ya ha venido cargada ¿Eh? De esto de hacer pulseras Que se lo había pedido A Papá Noel Pero mira Los Papá Noel Se han Se han adelantado Y estamos Esperando a Eva Que se termine su pulsera Para irnos a comer Y vamos a comer Cuidado que se te va a caer el móvil Y vamos a comer en casa Creo que son casi las dos No tengo comida hecha Es sábado Y hemos hecho Sí, mañana sí Mañana Ya pues hay que ir a comprar ingredientes Esta tarde Compraremos Ah, mira Y os voy a enseñar esto también Ha salido de casa Sin nada Y ha vuelto cargada Ha vuelto cargada De regalos Porque esto es de mi amiga Iris Que ya le había comprado El regalo del cumple Dice Pues ya se lo doy Y así ese día Una bolsa menos Que tenéis que traer Y yo digo Pues mira Te lo agradezco Porque ese día Vamos a venir Todo cargados Cargadísimos de regalos Entonces A ver Espera Que os dejo ¿Dónde os dejo? Para enseñaroslo Que ha cogido este chándal Del Zara Que es la sudadera Y el pantalón Con gomita Muy bien Además que es muy calentito Por dentro Mira ¿Está enfocando? Es que tenemos A papá de trípode Ah Que chulo Ah, y con gomita abajo Eso me encanta Eso es Súper guay Me encanta Mirad Con sus flores ahí Me parece chulísimo Me encanta Ah, y también un vaso ¿Dónde está tu vaso? 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 Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué tienes? ¿Una pulsera? ¿De la tata? Ay, qué chula A ver Que no cunda el pánico ¿Eh? Que solo se la he puesto De gracia Pero no se la voy a dejar Porque Lógicamente esto Si se lo mete en la boca Se podría atragantar Oye, es mi pulche Ya Pero se la quería poner A ver A ver A ver A ver qué bonita queda Guau Qué chula Y a Aisha Que ya se ha petado Y ya le ha hecho una Aisha Por supuesto Claro La primera para Aisha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, qué panza de comer. Siempre que vamos a comer a ese sitio salimos que no nos cabe ni el postre. Para que Juan no se coma el postre, imaginar. ¿Cómo salimos? Salimos rodando siempre. Madre mía, pero nos encanta porque calidad, cantidad y precio. O sea, todo lo que habéis visto, 38 euros. Es súper barato. Cualquier otro lado está real en el doble. Y hemos perdido a papaya la tata. Y nada, nos vamos a casa que va a estar reventada. Están ahí detrás. Ya va a estar reventadísima. Claro, se levantó a las 7 de la mañana por lo del duende. Pues ahora está... Dice que es súper cansada, que se quiere hacer una siesta. Así que nos vamos a casa. Que se hagan una siesta los niños. ¡Oye! Yo a ver si me da tiempo a editar un vídeo. Y esta tarde me gustaría salir porque empieza la Navidad. Aquí he venido. Empieza el alumbrado de luces. Creo que hay espectáculo navideño también en la plaza del ayuntamiento. Y por cierto, en el sol se está súper bien. Pero en la sombra hace un fresquito... ¡Uff! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We won't go until we get some 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 We'll go until we get some We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!